Como claramente muestran las imágenes, te queremos contar que el guardafaunas, en un rápido accionar, pudo rescatar un coipo en pleno centro de la ciudad de General Roca. Este viernes, personal de la Dirección de Faunas y Lueste, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, fueron alertados de la presencia de un coipo, miocastor, coipus, en pleno centro de General Roca. Rápidamente se actuó un operativo de búsqueda que incluyó la presencia de tres guardafaunas, que minutos después de las 10 de la mañana vieron con el ejemplar, en las intercesiones de la calle 9 de Julio y Avenida Roca, repito, de la ciudad de General Roca. El coipo fue liberado minutos después en su hábitat natural, allí dicen que también trabajó de manera importante en su colaboración un policía de Río Negro. Así que, voy a decir, la buena noticia para compartir con ustedes acerca de la liberación de este animal. Gracias. 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 Gracias.